Como un acullo de rosa Como un acullo de rosa Mi vida es preciosa Como un acullo de rosa Mi vida es preciosa Su mirada de cielo Mi lugarita de rosa Serás que tú en mi alma En el marco de rosa Ay, si supieras, mi niña La brisa espera que el mundo Ay, con mi alma madre Para mi arte es preciosa Como un acullo de rosa Mi vida es preciosa Como un acullo de rosa Tan bella Y en rosa Como un acullo de rosa Mi vida es preciosa Como un acullo de rosa Tan bella Tan bella Y en rosa Mi vida es preciosa Mi vida es preciosa Mi vida es preciosa Tan bella Mi vida es preciosa Mi vida es preciosa Mi vida es preciosa En rosa Mi vida es preciosa Con un abullo de rosa y brilla, eres preciosa. Con un abullo de rosa, tan bella y hermosa.